Ya me cansé de llevar esta vida De mentira, de ponerle buena cara a la gente que nos mira Mientras que en la casa no te aguanto Vivo un infierno con tu miserable vida Estoy cansada de lidiar contigo, de aguantar tus criterias Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo Estoy cansada de lidiar contigo, de aguantar tus criterias Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo Ay, 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 ya me cansé Cántale al despecho, Gloria Gómez, tu chichi Ya me cansé de llevar esta vida de mentira De ponerle buena cara a la gente que nos mira Mientras que en la casa no te aguanto Vivo un infierno con tu miserable vida Estoy cansada de lidiar contigo, de aguantar tus criterias Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo Estoy cansada de lidiar contigo, de aguantar tus criterias Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo Gracias.